¡La otra mano! ¡No, espérate, no! ¡Para allá no! ¡Aguanta! ¡La otra mano! ¡Viva México! ¡Hola, buenas tardes! Oye, vine porque vi que están solicitando allá afuera, acá en el anuncio para maestro, pues quisiera ver si puedo trabajar con ustedes. ¿Estás capacitado? Sí, he trabajado con caballos. ¿Qué crees? ¡No! ¡Cambiamos de actividad! Pues dime, ¿qué hay que hacer? Subirse y vamos a empezar. Ok, pues tú dices que vamos a subirnos. Este, ya me dejaron solo con el caballo y ahora pórtate bien, ¿eh? ¡Gorditos y bonitos, muchachos! ¡Gorditos y bonitos! Pues hay que subirlos. Y no tienes como un banquito. ¡Galas! El día de hoy, muchachos, no vengo solo. Alguien más va a pedir chamba a ver quién de los dos la arma, así que con ustedes. ¡La güera! ¡Andrea! Quizá que mejor calificación se queda con la chamba. Un dame, sí. A la una, a las dos y a las tres. ¡Eso! Vamos a calificar con un nueve a la güera, con un ocho para... O sea, ya empezamos mal. Vamos a empezar a trotar alrededor de la pista. Mete el abdomen. ¡Me va a salir mal la panza! ¡Sí! ¡Empieza a trotar! ¿Cómo le hago para trotar? No, ese cachorro no la está armando. ¡Eso! ¡Pérate! ¡Mamá! ¡Uy, no mames! Ya te vi, ya te vi. ¿Cómo te sentiste? Pues de la chingada, pero... Casi muere de linterno. ¡Órale, vamos a echar unas carreras, cachorro! ¡No, carreras, no! ¡La otra mano! ¡No, espérate! ¡Para allá no! ¡Aguanta! ¡A la otra mano! ¡Érale, sí pude! ¿Cuánta calificación nos da la maestra? A ver, ¿por cuánto te gané? ¿Por qué? Te dio como 40 vueltas, ya perqué a carrusel. Me sentía que era carrusel. Así con los dos. La pregunta del millón. ¡Ay, espérate! ¡Ahora muerta! ¿Cuál calificación para mí? ¡Diez! ¡Diez! ¿Para la güera? ¡Diez! ¡Vale! ¡Diez! Ok, chicos, pues ahora vamos a ver otra parte de su calificación en las clases de lazo. No, mira, la güera no nos está perdiendo el tiempo ya. ¿Le valió? ¡Corre, Molinero! ¡Sú! ¡Dale! ¡Sí pude! ¡Sí pude! ¡Sí pude! ¡Sí pude! ¡Ah! ¡Sí pude! ¡Se gané! Es el último tiro, ¿eh? ¡Ya no hay más! ¡Ah! ¡No! el 18 de marzo en la plaza de toro santa maría vamos a estar ahí presentándonos hay 15 barrileras que pueden escribir más pero solamente 15 pasan al evento de la noche nos esperamos a todos pueden adquirir sus boletos en la tienda jerezano en la boletería más boletos y en las taquillas de la plaza mi querida maestra bárbara tienes que decirnos quién es el ganador de esta contienda vamos a hacer ahorita el veredicto y va a ser la buena estuvo muy buena 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 me ganaste estuvo buena la última mataste pues los invito a todos a que vengan a el encanto escuela ecuestre aquí en el camino a montenegro aquí tenemos clases de barriles monta básica en quino terapia y también tenemos clases de lazo doble breakaway y todas las actividades que hay en el rodeo los invitamos a todos así que dejamos a la campeona para que disfrutes una carnita y y y